¿Cómo ha afectado la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, el tema del operativo fallido en Juliacán? A ver, primero, la respuesta es sí lo afectó. Para quien dice que no lo afectó, no, sí lo afectó. Tal vez no lo que muchos quisieran, pero simplemente te doy un dato. El 22 de octubre estaba en 63%, y al final de octubre, 8 o 9 días después, estaba en 60%. Es decir, ya en esos 8 o 9 días cayó 3 puntos. Quiere decir que sí hay una afectación, ¿no? Tal vez no la que quisieran de que se hubiera derrumbado, que se hubiera como Peña Nieto, no, pero sí hay una afectación. ¿Ya logró levantarse? No, sigue hoy. De hecho, está en su punto más bajo en más de cinco meses, con 60%. ¿A qué atribuyo? A que durante todo este tiempo después del operativo de Juliacán, no se había hablado de otra cosa más que de la inseguridad. O sea, era el tema predominante. La inseguridad, el informe minuto a minuto, todo era ese tema, y es un tema donde López Obrador nunca sale bien librado. ¿Por qué? Porque las cifras no le favorecen. Entonces, todo lo que vimos de la caída es porque la conversación de la agenda pública se volvió monotemática. La inseguridad, estamos bien, hizo bien, el hijo del chapo, cuál fue la estrategia, qué grabación, y eso le terminó perjudicando al menos tres puntos de caída. Sí le afectó entonces, no como mucha gente pensaría, pero sí le afecta, por lo menos tres puntos en el seguimiento semanal que tú haces, de cómo marcha la aceptación, la percepción de popularidad del presidente de la República. Pero también trabajaste un tema sobre cómo estamos percibiendo al ejército. Ese es otro tema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, fíjate nada más, después de todo lo que pasó en Juliacán, ¿cómo quedó el ejército? El ejército no es visto como victimario. No hay ejemplos de que violó derechos humanos, de que actuó con exceso de fuerza, de que mataron a mucha gente. No, es visto tal vez como alguien más víctima. Ni siquiera se le acusa de ser culpable de una mala estrategia a el ejército. Esto es lo que yo hice, es cómo quedó la imagen del ejército. Y resulta que no quedó mal la imagen del ejército. Se le tiene confianza, se quisiera que hubiera que patrullar a mi ciudad. Cuando hay una tragedia, me siento confiado en que él venga. El ejército es visto como el bueno de esta película. Incluso se siente que se hizo bien en entregar al Hijo del Chapo. Llevé, fíjate nada más, las preguntas las llevé al extremo. O sea, critica todo lo que pasó, pero ¿qué hubieras hecho tú en ese momento? ¿Tú ciudadano hubieras entregado al Hijo del Chapo, sí o no, tú? Y entonces ya la gente dice, ah, no, la verdad es que sí lo hubiera entregado. ¿Por qué? Porque hay una percepción de que el crimen organizado sí hubiera cumplido las amenazas que tenía, que hacía. Entonces, llevé a esos extremos, y al final de cuentas el ejército, hoy sigue siendo una institución bien evaluada. La semana pasada publiqué confianza en instituciones, era la segunda en confianza del ejército. Entonces, yo creo que esto que pasó en Culiacán, al ejército, a diferencia del presidente, al ejército, no es de las instituciones que salió dañada. Estoy viendo aquí tus datos, 63.3% apoyó la decisión tomada por las fuerzas federales ante la liberación del Hijo del Chapo, y salvaguardar así vidas humanas. Así es, incluso de saber que, un dato que sí hay que tomar en cuenta es, cuando pregunto, oigan, después de lo que vemos en Culiacán, ¿debe de cambiar o no la estrategia del combate a la inseguridad en México? Y sí, 54%, la mayoría dice que sí debe de cambiarlo. O sea, a final de cuentas, lo que terminó diciendo la gente es, algo hay que cambiar. O sea, si esto es lo que vamos a vivir, algo hay que cambiar. Pero le compran a López Obrador, porque es, ¿en qué sentido debe de cambiar? ¿Una política para acabar con los crímenes realizados, o una política para proteger a las vidas? Y la mayoría se va, no, hay que cambiar para proteger a las vidas humanas. Sorprende, sorprende la cifra, Roy Campos, 82% de los 2.500 encuestados, con los que trabajaste, coinciden que debe ser el Ejército quien se encargue de hacerle frente al crimen organizado. Así es. Esa pregunta la tenemos de 2006, donde preguntamos, ¿es el Ejército el que debe estar en la calle combatiendo el crimen organizado? ¿Es correcto, no es correcto? Y sí, y ha variado. Siempre es mayoría el que dice que sí, pero hoy están en sus niveles más altos, 82%. ¿Y a qué se debe Pepe? A que desconfiamos en las policías. O sea, el Ejército es como nuestro último bastión de confiabilidad, no confiamos en las policías, y entonces decimos, el Ejército es el que debe hacerlo.